Hola, hola, ¿Qué tal? Buen inicio de semana, gracias por estar aquí con nosotros en Dejes TV, porque Dejes TV Te ve aprendiendo. Chin, yo quería un grito más fuerte de la escuela cuarenta y seis, dar la sorpresa, estamos iniciando semana, a ver, gracias por estar aquí con nosotros en Dejes TV, porque Dejes TV Te ve aprendiendo. Ay, ya ven, ya ven, y está bavo, y estamos con los chicos y las chicas de la técnica número cuarenta y seis. Ey, soy yo, Armenta, y por acá tenemos, ah, presenle, pasen el micro, por favor, a Andrea Carrea, Alanis Esquivel, yo soy Christopher, soy Sergio Guzmán, yo soy Pablo Ramírez, yo soy Denis, y yo soy Brian, y vamos a hablar de orgullo escolar. La escuela cuarenta y seis, el orgullo de ser técnico. A ver, chicos, ¿Quién dijo yo? ¿Quién empieza? Pues yo creo que para mí, estar orgulloso de mi secundaria es lo mejor que me ha pasado, pues, sí siento mucha felicidad de estar en la técnica cuarenta y seis, pues, los maestros son muy agradables, el ambiente social con mis compañeros también, no hay, no, ahora sí que no hay personas que no dese, que no dese no haber conocido, y las instalaciones son muy buenas, y bueno, para mí de eso estoy orgulloso. ¿Quién más? A ver, Christopher. Pues estar en la escuela ha sido muy padre, porque igual yo he conocido muchas personas, todas me han caído súper bien, los maestros te apoyan, no son así de, ay, no, el maestro me cae mal, no, todos los maestros se dan a querer, las materias te ayudan, en todos, las materias son muy buenas, te ayudan para tu vida cotidiana, con los talleres y las demás materias, las, pues, todos los maestros se dan a querer, y todos los alumnos nos queremos mucho, de hecho. Mira, está con tu sonrisota y todo, sí. ¿Quién más, Brian? Exacto, hemos podido entablar amistades con los maestros, hay profesores que son muy atentos o lindos, por decirlo así, de hecho, una vez yo estaba con mucha tos y mi garganta estaba muy irritada, y la profesora de biología me compró unas halls, entonces, de ahí empezamos a, bueno, yo le compro, y así, clase por clase, entonces, ha sido muy agradable mi estancia en esta escuela. ¿Quién más? ¿Quién más? Además de ello, yo creo que es un orgullo poder haber entrado en esa escuela secundaria, porque todos realizamos un examen y pide una cierta cantidad de aciertos, y entonces, pues, el tener una carrera técnica y también especializarse en algo aparte de la carrera que deseas, es como un gran apoyo de cierta forma. Muy bien, ¿dónde queda la técnica 46? ¿Dónde está ubicada? Se encuentra ubicada en la calzada México-Tulyehualco, en el kilómetro 26.5, o sea, Tláhuac, casi llegando a la delegación, ahora sí que al mero centro, y pues, para mí está perfecto el lugar donde la posicionaron, pues, el ambiente, los árboles, la vegetación que está ahí, nos favorece a muchos de nosotros, pues, algunos que tenemos problemas de alergias y todo, pues, nos ayuda al aire fresco. En la colonia Santa Cecilia podemos observar muchas fiestas que se hacen en ese pueblo, no se ha perdido la tradición, que es lo más importante en nuestra delegación. Esto es muy bonito porque, sí, Tláhuac está lleno de tradiciones, está lleno de carnavales, de fiesta, de música, de alegría, de color y vamos… ¿de qué perdón? De bastantes cosas más, que ahorita nos lo van a comentar y van a decir ustedes también cómo colaboran, por ejemplo, estábamos hablando fuera del aire de industria del vestido, ¿les ayudan a hacer ustedes disfraces, que ustedes comentaron también que había un concurso de disfraces, en fin, cómo colaboran como estudiantes de secundaria técnica en todas estas tradiciones? Denise, ¿qué nos ibas a contar? Ah, este, en la escuela, el año pasado, la sociedad de alumnos realizó un concurso de disfraces, como cada año, entonces, este, unas compañeras de industria ayudaron a realizar unos, unos disfraces para ese concurso y fue uno de los ganadores. Muy bien, ahorita vamos a hablar de todo eso, de talleres, de laboratorios. Aquí tenemos a seis niños de tercero y Brian y Pablo son de segundo, son los sándwiches de la escuela. Chicos, primero cuéntenme los de tercero, cuando les mencionen la escuela 46, ¿qué es lo primero que se van a acordar? De mis amigos principalmente, de los tres años que pasé con ellos, fueron experiencias inolvidables, desde que les, no sé, despedí para conocerles una goma a la hora o algo y ahora son más bien mis hermanos, mis inseparables, mis chicles. Pues, cuando la mencione, recordaré a los maestros, todos los consejos que me dieron, igual mis amigos, todas las travesuras que hicimos juntos en la escuela y fuera de ellas, todo eso lo recordaré siempre porque son muy, unos momentos muy bonitos que jamás voy a olvidar. Pues, recordaré a todos mis amigos y a mis compañeros con mucho cariño, ya que vamos a entrar a una nueva etapa y todo va a cambiar, pero uno sabe que a veces los amigos, aunque no estén presentes, siempre estarán apoyándote de cualquier forma y también algunos maestros que he conocido, el profesor de física y varios maestros que nos han ayudado y nos han apoyado y dejado mensajes y consejos muy importantes para nosotros. Más bien, también son algo así como nuestra familia. En primer lugar, como para que te apoyen, te den, consejos, como lo dicen mis compañeros y a veces te hacen que reflexiones. Si hiciste algo mal, te dicen lo que hiciste mal y aparte no es para que te enojes, sino para que analices todo lo que hiciste y reflexiones si lo hiciste o si no lo hiciste. Ah, pues a mis amigos y a mis profesores, más que nada, los extrañaré mucho. Muy bien chicos, ahora Brian y Pablo, han estado los dos años en esta escuela, desde primero, ¿por qué les está gustando, por qué les gustó esta escuela? ¿Les ha gustado? A ver Pablo. Principalmente por el ambiente social que tiene la escuela, principalmente porque es muy demandada y la gran cantidad de alumnos que la piden y los que aprovechan, los que aprovechamos estas circunstancias de estar ahí y dar lo mejor de nosotros, para en un futuro no muy lejano, no tener una vida con muchos problemas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué te ha gustado estar en la escuela 46? Pues han sido en estos dos años etapas diferentes en nuestra vida, los maestros nos señalan y nos dicen, bueno tienes cambios físicos, hormonales, entre otros, hay veces que ni siquiera nos aguantamos, ni siquiera uno mismo se soporta, pero el apoyo que nos dan, el apoyo que nos dan es el que nos hace cambiar la actitud, el maestro te dice yo no tengo la culpa de que te estés teniendo ahorita estos cambios, entonces no te portes así, te ponen en lugar, son los consejos que ellos te dan para no comportarse así en la sociedad, ellos te enseñan a estar frente a la sociedad, te están preparando, entonces eso a mí me agrada en esa escuela, por eso me he quedado ahí, mi madre me dice hay que, o sea que si me cambian de escuela y le digo no porque ya tengo amistades, ya entablé muchas, es otra atmósfera, otro mundo, otra cosa. Oye Brian, esto me lleva a preguntarles algo que generalmente dejo esa pregunta para el final, pero con lo que estás diciendo de que tienen cambios, de que los papás los aconsejan, ustedes qué le dirían a los niños de primero que van a entrar, ustedes jóvenes, ustedes todavía estudiantes que no han experimentado en cabeza ajena, sino que ya experimentaron en la suya, qué le dicen a los estudiantes que van de primer año, a ver, Christopher. Pues yo les diría que no sean tan groseros con los maestros o algo así, porque si luego de repente tienes cambios y tienes ganas de, ay maestro ya cállese o algo, pero después esos consejos sabes que te ayudan para algo bueno para tu vida, si te lo dicen es por algo, no nada más es por molestar, igual que con las amistades, si se llevan mal o algo así, que traten de arreglarlo, no se peleen nada, porque después te puedes arrepentir, todos necesitamos de todos y pues no es bueno tener enemigos. Claro, eso es muy cierto. Bueno, pues yo les diría que se preparen para emociones duras, pues a lo largo de estos años yo perdí a varios de mis amigos de la primaria, que en serio consideraba que iban a estar para siempre, pero encontré a personas mucho mejores y que me hacen la vida muy especial y pues que se preparen, porque van a pasar cosas duras, pueden, no sé, ir mal en las materias y se van a preocupar mucho, pero tienen todavía mucho tiempo como para poder solucionarlo y para poder saber cómo van a dar el siguiente paso. Exacto, hay muchos cambios en este primer año que estamos cursando, los que van a cursar, ¿por qué? porque antes solo teníamos un maestro, entonces ahora son nueve materias las que tenemos que tomar y son diferentes tipos de maestros, son diferentes carácteres, son diferentes formas de enseñar, entonces hay que acostumbrarse a cada uno de ellos, si sacan bajas calificaciones y tenían diez en primaria y sacan ocho, nueve, pues no se pongan tristes, porque esa es su calificación que se están ganando hasta el momento, son cambios que tenemos que pasar. Muy bien, ¿cómo es la escuela físicamente? Bueno, ya dijeron que está en Tlagua, que es una zona muy buscosa, que respiran aire puro, pero la estructura de la escuela, ¿cómo es? A ver, Alanis. Pues es un plantel de un piso, completamente, tiene como unos tres patios y un espacio que es, le llamamos el deportivo, pero es una cancha de fútbol y tiene canchas de básquetbol, ahí vamos a practicar educación física, los salones se encuentran divididos, como todas las escuelas, por primeros, segundos y terceros, en secciones A, B, C, D, E y F, justamente en la entrada, al costado izquierdo, se encuentra la dirección y es muy espaciosa y tiene muchas áreas verdes. ¿Qué ibas a decir, Denise? ¿No? Ok, de la biblioteca, cuéntenme de la biblioteca, ¿cómo es? ¿En dónde está ubicada? Pues la biblioteca está junto al taller de máquinas y herramientas, está, se puede decir, como escondidita, ajá, pero está muy bonita, las veces que he entrado, los libros están acomodados por secciones, de hecho, el maestro de la biblioteca te dice, dejámonos ahí porque los tengo bien acomodados, encuentras varios libros que luego te ayudan, los maestros te dicen en la biblioteca, los puedes encontrar y vas, y te ayudan mucho en las materias, hay muchos libros, no nada más de texto, así aburrido, ¿no? Que muchos dicen, son de cuentos, de lecturas, de todo eso, muchos que te ayudan y te diviertes ahí, luego te puedes ir allá a leer y está muy bonita la biblioteca. Y tranquilo, nadie te molesta. No. Ok, este, bueno, ahora sí, sociedades de alumnos, las estabas mencionando hace un momento, Denise, sociedad de alumnos, de padres, maestros, en fin, ¿cómo se organizan para hacer distintas actividades en la escuela? Pues nosotros primero elegimos, bueno, hacemos nuestras campañas como si fuéramos para presidentes o diputados y ya, ahora sí que el que gane o el que tenga mejores propuestas y las propuestas pueden ser, por ejemplo, mi salón me acuerdo que era para hacer una, ay, una papelería dentro de la escuela por, una papelería pequeña, porque, o sea, si tenemos una papelería y luego todos van, pues no, o sea, nadie va a ser responsable, pero serviría para, no sé, para, pues, para, ¿cómo es la...? Para el dinero de la escuela, no, no, no. Para la cooperativa, o sea, serviría mucho y tendría gran aceptación por los alumnos, porque a mí varias cosas se me han acabado mis hojas y pues no tengo dónde conseguir porque no puedo salir. Muy bien, pero ¿qué creen? Que aparte de la escuela 46, nos están viendo todavía más escuelas y más gente conectada al internet y están mandando sus comentarios. Así que, a ver, César. Muchas gracias, Joey, pues aquí primero saludando a los amigos que están conectados, escuchando y viendo la transmisión, viendo con mucha atención a los jóvenes de la secundaria técnica número 46. Ahí, por ejemplo, está Ángel en la 26, Lorena en la 39, la 56, allí Elvia, Martín en la 92, Esaú en la 113 y la siempre fiel, Lulú en la técnica 78. Estamos viendo que aquí manda saludos Lorena, también Esaú, en la 56, Elvia dice, felicidades a los alumnos por sus experiencias, pero es grato escuchar todas sus actividades que han realizado y Lulú dice, buen día a todos, saludos a los chicos. Ya los están saludando, hola. Ok, bueno, hay escuelas que han tenido problemas con el clima, que en especial, específicamente con las lluvias, las inundaciones, la escuela, ¿ha tenido que padecer estos desastres? No. A ver, Christopher. No, pues la verdad no, el patio es muy grande y el agua no deja muchos charcos tan grandotes, la verdad sí llueve, pero cuando llueve tenemos espacios, nos dejan en receso estar en los salones y es que llueve y si no, pues te puedes salir en los pasillos, hay como techito y te puedes cubrir y en el patio no, no dejan tantos charcos, hay pero chiquitos, normales, no tenemos problema con eso. Ok, ahora sí, háblenme de los talleres. Pues en mi opinión, mi taller siendo que es el mejor, voy en electricidad, bueno, es electricidad con énfasis en circuitos eléctricos y para mí es el mejor taller que puede haber escogido porque la maestra es muy agradable, la maestra es la mejor maestra que he conocido en estos tres años y pues para mí es especial también ese taller porque aprendo cosas que probablemente van a ayudar en un futuro, o sea, como aprendimos a hacer lámparas, hemos hecho maquetas de casas, hemos visto cómo se conecta todo y es un trabajo difícil y así me hace respetar más a la gente que se dedica a eso, que ahora veo lo difícil que es hacerlo, pero es muy grato cuando logras hacer un circuito o cuando logras hacer un corto porque desaprendes también. ¿Tampoco nada más está electricidad? Chicos, de hecho hay diferentes talleres, está electricidad, bueno que también yo hace esto, el taller de máquinas y herramientas, ofimática, que antes era llamado secretariado, mecánica automotriz y electrónica e industria del vestido. Mecánica automotriz, ¿quién está en mecánica automotriz? A ver Brian, cuéntanos. Es muy grato estar en ese taller, gracias a las personas que han donado los autos, hemos podido realizar bastantes prácticas. ¿Así que si alguien quiere donar un auto? Sí, cuando empezó la escuela donaron dos autos, dos padres de familia, pero bueno, todavía servían, ahorita ya están casi deshechos por las mismas prácticas, pero nos han llegado autos nuevos y hemos estado saliendo mucho a prácticas. El profesor es muy comprensible porque a veces los chavos no llevan la gasolina que necesitamos, entonces él lo pone a veces de su bolsa, el profesor. Bueno, es que la gasolina también está esta cara, pero acá ya por lo menos Susi y yo ya nos queremos ir a la técnica cuarenta y seis, a veces nos regalan un auto. Un uno sí, pero ya te fijaste que les regalan el auto y luego ya no sirven, se lo regalan y la gasolina la pone el maestro. Exacto, echando a perderse a prendas. Exacto. O sea, imagínate. ¿Qué otro taller? Industria. A ver, ahora sí, háblenme de industria. Denise, de los disfraces. Sí, el octubre hicimos como proyecto para entregar el bimestre, hicimos un disfraz, cada quien tenía que hacer un disfraz a su talla y tomarse sus medidas y cosas así. ¿De qué te disfrazaste? De, ay, no me acuerdo. No, de, creo que de Diablo, sí, no me acuerdo. Bueno, nada más te compraste tu diadema y ya. No, pero hice todo el disfraz. Ok, y hacen desfiles de moda en la escuela, también hacen sus desfiles. Sí, hacemos a final de ciclo escolar. Muy bien. A ver, Alanis. Yo voy en ofimática o secretariado, bueno, las dos vamos, y es un taller, aunque puede sonar pesado porque técnicamente todo el tiempo te la pasas escribiendo y haces dictados a máquina. Es muy interesante porque sabes el orden de los documentos y cómo se va archivando y también empiezas a utilizar programas de computadora como Excel y Word para hacer unos trabajos y documentos. Y es bastante interesante, aunque puede sonar un poco aburrido, pero sí se aprende. Además, al final de cada ciclo hacemos una academia que son todos los trabajos y se empasta y queda como un libro. Y le pones nombre y se va adornando. Andrea, cuéntanos de esto. Bueno, también en la academia lo que puedes agregarle es canciones, dedicatorias de tus compañeras, dibujos, etc. A veces hemos estado aburridos, pero con lo que nos entretenemos es con la computadora porque podemos hacer trabajos en el cual nos sirven también para las demás materias. porque aprendiendo de este taller te sirven para las demás materias para que si, por ejemplo, en un, no sé, en un trabajo que de investigación, pues aparte de hacer tus investigaciones, poner, no sé, trípticos, algo así, aunque no te los dejen, pero para que obtengas más información de ello. ¡Oh, qué bonito! Oigan, tenemos más comentarios del chat. Sí, en serio, a ver. Pues aquí Martín de la Técnica 92 dice, ¿qué manera tan inteligente de aprovechar y valorar los conocimientos y habilidades que les proporciona orgullosamente las escuelas secundarias técnicas, en este caso, la 46? Saludos y felicitaciones a los alumnos participantes, continúen con ese entusiasmo y orgullo de estudiar en la Técnica 46. Y Lulú dice, yo quiero un auto, pero que no descanse los fines de semana. La 56, acaba de mencionar esto, las experiencias y el entusiasmo de los alumnos de la Técnica 46 son formidables. Muy bien chicos, ok, este… Ay, es que ya me están diciendo que ya nos vamos. Y ustedes ya querían seguir hablando, ¿verdad? Sí. Ok, últimos comentarios entonces rápidamente. Y saludos. Pues yo ahora sí que venimos a hablar del orgullo escolar, el orgullo de nuestra Técnica 46. Yo estoy muy agradecido por todo lo que me han dado, desde el conocimiento hasta las amistades, las experiencias, las relaciones, todo. Y pues sé que en el futuro cercano me va a ayudar mucho, ya que voy a hacer mi examen para… Un examen difícil, que yo considero difícil. Y pues deseo suerte a todos los que estén pasando lo mismo que yo. Y gracias a las demás técnicas por sus comentarios. Pues yo nada más digo gracias, porque me tocó vivir estas experiencias con todos mis compañeros, todo lo que he pasado en la Técnica, a todos mis amigos que conocí, a los maestros, doy gracias y pues ahora que me vaya los voy a extrañar mucho y muchas gracias a todos por verlas. Yo estaré muy agradecido siempre con todos mis maestros, con todos mis compañeros, porque fueron, ahora sí, que todo el tiempo con quien estuve, con quien tuve que trabajar y no solo yo, porque no eran solo trabajos en uno solo, no eran individuales, también eran en equipos. Entonces había que trabajar como lo que éramos, un equipo. Y pues estaré muy contento el próximo año que ya no esté ahí. Y saludos a mi mamá. Bueno, pues yo me siento muy orgullosa por haber pertenecido a esta gran escuela, a esta gran institución llena de buenos profesores y excelentes compañeros que me ha tocado compartir. Me alegro muchísimo de haberlos conocido a absolutamente todos, porque aunque no haya habido siempre una buena comunicación con algunos, siempre te dejan una enseñanza y eso me hace muy feliz, porque aprendí muchas experiencias y podré recordar la escuela con mucho orgullo y entusiasmo. Muy bien, Denise. Yo solo quiero decir gracias a todos y todos por tener tantas experiencias bonitas, con mis profesores y compañeros y con todos. Pues yo les mando saludos a todos los que nos están viendo. Y pues sí, les agradezco a todos los profesores que me dieron clases y a los que no también. Y pues que los recordaremos mucho. Y en mi caso los podré ir a visitar el tiempo que pueda. Y pues que gracias por sus consejos, por todo lo que nos dieron. Bueno, pues me gusta vivir estas experiencias con los compañeros, con los maestros. Quiero agradecerle en especial a mi mamá por haber nacido, porque estoy aquí. Y quiero agradecerle al profesor Granados, es un buen profesor. Y saludos a todos los que están viéndonos ahorita. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en DGSTV. Ahorita se van a radio que iban a hablar de valores. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí, todavía tenemos más programas aquí. Así que chicos, gracias por estar en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. Hasta luego. Chao. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!